La emulación es el proceso mediante el cual un sistema informático reproduce el comportamiento de otro sistema diferente. En términos más simples, es la capacidad de un sistema para imitar o simular las características y el funcionamiento de otro sistema. La emulación se utiliza comúnmente en el ámbito de la informática para permitir que programas o aplicaciones diseñados para un sistema operativo o hardware específico se ejecuten en un entorno diferente. Por ejemplo, mediante la emulación, es posible ejecutar juegos de consolas antiguas en una computadora moderna o utilizar software diseñado para un sistema operativo específico en otro sistema operativo diferente. Para lograr la emulación, se utilizan software o hardware especializados conocidos como emuladores. Un emulador es un programa o dispositivo que imita las funciones y características del sistema original. El emulador interpreta las instrucciones del programa original y las ejecuta en su propio entorno, proporcionando una experiencia similar a la del sistema emulado. El proceso de emulación puede ser complejo, ya que implica la interpretación de las instrucciones del programa original y la emulación de los componentes y periféricos específicos del sistema emulado. Los emuladores suelen requerir una configuración y ajustes adecuados para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de emulación fluida. La emulación se utiliza en una variedad de escenarios, incluyendo la emulación de sistemas operativos antiguos, consolas de videojuegos, dispositivos móviles, calculadoras y otros dispositivos electrónicos. También se utiliza para probar y depurar software en diferentes plataformas antes de su lanzamiento o implementación. La emulación tiene varios beneficios, como la preservación y el acceso a software y sistemas antiguos, la posibilidad de utilizar aplicaciones específicas en diferentes plataformas y la capacidad de realizar pruebas y experimentos en un entorno controlado. En resumen, la emulación es el proceso de imitar o simular el comportamiento de un sistema informático en otro sistema. Permite ejecutar programas o aplicaciones diseñadas para un sistema específico en un entorno diferente, gracias al uso de emuladores. La emulación se utiliza ampliamente para la preservación de sistemas y software antiguos, así como para facilitar la compatibilidad y el desarrollo de aplicaciones en diferentes plataformas.